Todo lo que te está limitando en este momento, tienes que intentar eliminarlo, para seguir avanzando. Hay que empezar a practicar el desapego, el desapego con amor. Porque el apego a veces es como un pegamento que no te deja separar y muchas veces te impide evolucionar porque actúa como una mochila de mucho peso. Y es una prueba tan sutil y tan importante de los apegos que cuesta mucho. Yo no digo que haya que desapegarse de todo, por favor, no quiero que me malinterprete nadie. Quiero decirte que el apego que te somete, ese es el que yo no lo veo bajo mi punto de vista correcto. El apego que te somete no es correcto porque no te deja ser tú, no te deja ser honorable, no te deja mirarte, no te deja ser honesto, no te deja evolucionar. Entonces, es muy importante practicar el desapego con amor, con respeto, con empatía. Saber soltar es muy importante y saber dejar marchar también es importante. Porque eso muestra un respeto profundo de esa persona hacia la otra persona que se deja marchar. Porque la deja marchar en paz, no la deja que se marche con un dolor de cabeza, con angustia, con cargo de conciencia, no siendo así de por qué, no siendo así de por qué. Todos los que estamos aquí relacionándonos en la Tierra son pactos voluntarios. Nadie nos ha obligado a ello. Entonces, ¿por qué tenemos que mantener relaciones que no nos apetecen? Relaciones que por cuestiones ideológicas o por cuestiones sociales que has asumido, entre paréntesis, que son verdades, te están sometiendo. Te están sometiendo y no te están dejando crecer porque no llegas a ser tú. Y es otro tipo de sometimiento. Las emociones, el no poder practicar un desapego libre y voluntario con amor y respeto. Y entonces, sin date cuenta, te vas sometiendo poco a poco, te vas sometiendo poco a poco y entras en la tristeza. Claro, por supuesto. Porque por un lado veo hacia dónde tengo que ir y qué es lo que quiero hacer. Y lo que desea mi alma, ¿no? Lo que me pide mi alma es ese empujón, esa dirección. Y cuando lo visualizas, tu corazón palpita y se pone nervioso y dice ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y de repente se te apaga, te pones triste porque no puedes, porque crees que hay algo ahí que te impide iniciar ese camino. Exacto. Me está mostrando Jesús ahora un niño con un globo en la mano, un globo de gas, y el globo quiere volar, pero claro, está sostenido por este niño. Y el globo quiere volar, quiere ir a conocer ese cielo, me lo muestra ahora. Y le pide al niño, suéltame, que necesito experimentar lo que es volar, ¿no? Esto me está mostrando lo que es el globo, déjame fluir, déjame volar, necesito volar. Claro. Es esto, es esto. Con el más profundo amor, porque el desafío, como vos decís así, lo tenemos que manejar con un gran amor. Sí. Para hacer un proceso de separación desde el amor, para hacer un proceso del desapego, es importante estar siempre en el amor, ¿vale? Incluso en parejas que se aman, se aman. Si tú colonizas a una persona, la estás colonizando, la estás limitando. Entonces, aunque tú vivas con una pareja que la amas profundamente, y no te vayas a separar, y cuando yo digo de separación con amor, no significa que te vayas a divorciar, que te vayas a separar de tu casa y a llevar vida diferente, sino que es mirarla con respeto, con honorabilidad, y respetarla hasta el final, tanto si sigue contigo como si no sigue contigo, porque el ser es individual e independiente, y no se puede colonizar a una mente, ni mucho menos a una persona, ¿no? Entonces, yo lo que digo muchas veces, y es una frase que ayer me llegó, una persona me la comunicó, muy allegada a mí, cuando tu corazón palpita por otro rumbo en tu vida, cuando tu corazón palpita con otro modo de vida, más acorde a lo que tu alma te llama, y te aclama, y sale por tu garganta, y te está pidiendo a gritos que te acoples a tu nueva estrategia y plan de vida de tu alma, que tú mismo diseñaste, y no lo haces, él te está diciendo, basta, basta ya. Mira, ¿acaso no te mereces una vida mejor? ¿Por qué te niegas a ella? ¿Por qué te niegas a ella? ¿Acaso no te mereces esa vida que tú ansías? ¿Por qué no te das ese capricho ya? Suéltate, corre, ves a por esa meta, a por ese estilo de vida que tú ansías, de paz, de armonía, de simplicidad, de libertad. Sal de los roles establecidos, de paradigmas antiguos, son las auténticas cárceles con barreras invisibles. Exacto, exacto. Y ese es el trabajo, ¿no?, el gran trabajo que va a arrancar en el 2022. Es el gran trabajo, ¿eh?, que no es poco. Porque, mira, se puede luchar contra, no sé, formas sociales, geopolíticos, sociales, económicos, espirituales, religiosos, tal, incluso de pareja. Incluso de pareja. O de padres a hijos. Pero cuando te tienes que mirar a ti, cuidado. Como dicen, como dicen, el enemigo está en casa. Sí, el enemigo está en casa. Porque se requiere una muestra de valor el mirarte y decirte, ¿pero yo qué es lo que quiero? Marcelo, ¿eh?, y te haces así a aprender, ¿pero yo qué es lo que quiero? ¿Te has pensado a pensar qué es lo que yo quiero? Pero es que lo que quiero es esto, yo quiero esto, esto y esto, pero es imposible. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué es imposible? Tú mismo te estás poniendo los paradigmas. ¿Por qué es imposible? ¿De dejar un trabajo y coger otro? ¿De hacer algún tipo de ejercicio espiritual o no? ¿De hacer un viaje iniciático que sientas que te va a cambiar la vida? ¿De irte con un chamán una semana a apretar por la selva para que te haga sentir realmente el valor del ser que tú llevas dentro y te haga vivir experiencias transformadoras? De decir, quiero cambiar el estilo de vida en la familia o en la pareja o con los hijos, en el trabajo, da igual. Todo lo que te está limitando en este momento, tienes que intentar eliminarlo para seguir avanzando. Si no, continuamente te estás poniendo palitos en la rueda del carro, que andas un metro, te colocas otro palito, se vuelve a trabar el palo y tienes que bajar, sacar el palito. Eso va a ser el 2022, sacar continuamente palitos de la rueda del carro que te traben tu camino hacia tu despertar auténtico. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es el despertar auténtico. Es la conexión con tu alma. Exacto. Ese es el auténtico despertar. Entendiendo que cada uno de nosotros somos nuestras mismas limitaciones. Exacto. Nosotros somos el efecto limitante. Cuando entendamos que somos almas co-creadoras, cuánticas, puras, y que todo es posible. Sí. Que todo es posible. Nos vamos a auto-sacar estos palitos. Sí.